hola mi nombre es jorge távora y hoy voy a hablarles sobre ecuaciones cuadráticas en una variable lo que vamos a aprender hoy es a definir una ecuación cuadrática o de segundo grado vamos también aprender a resolver ecuaciones cuadráticas sustituyendo valores el contenido conceptual que estamos desarrollando son las ecuaciones cuadráticas en una variable vamos a comenzar desarrollando este primer ejemplo donde nos dan un rectángulo que mide tres centímetros de largo más que su ancho que quiere decir esto si nosotros decimos que el ancho que tampoco lo conocemos es igual a x cuánto mediría su largo pues si el ancho mide x y nos dicen que el largo es tres centímetros más que su ancho el largo sería igual si lo expresamos en función de x a x más 3 y con esto ya tenemos lo que mediría el largo y el ancho de este rectángulo lo que vemos que tiene implícita una incógnita o una variable que para este caso sería x la cual no conocemos habiendo definido lo que es el largo de esto vamos a expresar el área de este rectángulo en función de x o en términos de x sabemos que el área de un rectángulo es igual a largo por el ancho si decimos que largo es igual a x más 3 y el ancho igual a x esto sería lo que es el área de este rectángulo x más 3 por x y esta sería la función que nos definiría el área de este rectángulo ahora en este mismo ejercicio nos dan el dato o la información de que el área de este rectángulo es igual a 88 centímetros cuadrados con esta información y nosotros que ya conocemos lo que es la función o la ecuación del del área del rectángulo que hemos dicho que era largo por ancho y ahora nos dan la información del área con todos estos datos vamos a construir esta ecuación que sería largo que es igual a x más 3 por el ancho que es igual a x va a ser igual a 88 que sería el área o el dato que nos están dando y con esto ya tenemos una ecuación si nosotros con esta ecuación queremos encontrar el valor de x lo vamos a hacer sustituyendo valores de x hasta que encontremos la solución o lo que también se dice el valor que satisface nuestra ecuación entonces lo que voy a empezar es a sustituir valores de x para que esta igualdad se me cumpla lo que quiero decir es que tengo que encontrar valores que en este lado sea el mismo valor de 88 que tenemos aquí voy a probar cuando x vale 6 si x valiera 6 sustituido el 6 aquí en vez de x me quería 6 más 3 por 6 por esta equis de aquí que también la sustituyó estoy sustituyendo el 6 en vez de estas x lo que me daría igual a 9 6 más 3 igual a 9 por 6 y eso me da igual a 54 vemos que 54 es un valor distinto a 88 por lo tanto 6 no es un valor que satisfaga mi ecuación voy a seguir probando con otros valores vemos que 54 es un valor más pequeño entonces voy a seguir probando con valores más altos voy a probar con 7 si x es igual a 7 sustituyó el 7 en las x de la ecuación me quedaría 7 más 3 que es igual a 10 por 7 eso me da igual a 70 y vemos que 70 también es diferente a 88 por lo tanto 7 tampoco es un valor que satisface mi ecuación voy a probar con el valor de 8 pero ahora cuando x vale 8 8 más 3 es igual a 11 por 8 eso me da igual a 88 vemos como he encontrado un valor que es 88 y sustituyó aquí igual a 88 por lo tanto el valor de 8 si es un valor que satisface a mi ecuación por lo tanto yo voy a concluir que el valor que satisface a mi ecuación es cuando x es igual a 8 8 con este mismo ejemplo con esta ecuación que habíamos estado trabajando voy a desarrollar lo que es el lado izquierdo de la ecuación que tenemos aquí como x más 3 por x igual a 88 la forma de desarrollarlo es lo que yo pretendo es dejar el valor de la derecha igual a 0 entonces para poder hacer eso como el valor de mi derecha es 88 lo que tendría que hacer es restarle 88 para que se me haga 0 pero todo lo que yo haga de este lado del igual también lo tengo que hacer de este otro lado para mantener la igualdad de la ecuación por lo tanto resto 88 en el lado derecho como en el lado izquierdo y de esta forma si hago lo mismo mantengo la igualdad en la ecuación lo mismo que en un lado lo hago en el otro y ya quedo con una ecuación que tiene un 0 a la derecha vemos como el 88 una forma rápida de hacerlo es moverlo al otro lado del igual y cambiar los signos es la forma que comúnmente nosotros lo hacemos pero lo que en realidad estamos haciendo es restando el 88 en ambos lados de la ecuación cuando yo he transformado esta ecuación de esta forma a esta ecuación es a la que yo voy a llamar ecuación cuadrática o de segundo grado cuando tengo una ecuación de esta forma igualada a 0 por definición una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado es una ecuación que se puede escribir de esta forma como a por x al cuadrado a por x al cuadrado más bx más c igual a 0 donde a no puede ser igual a 0 tiene que ser un valor diferente de 0 porque si fuera igual a 0 este x al cuadrado no existiría entonces ya dejaría de ser una ecuación cuadrática tenemos que notar que la ecuación del lado izquierdo es un polinomio de segundo grado como lo tenemos aquí por lo tanto lo tenemos elevado al cuadrado que es el grado de la de nuestra ecuación y el lado derecho es igual a 0 y esto es lo que conocemos como una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado vamos a desarrollar un segundo ejemplo en este caso me piden que encuentre los valores que satisfagan la ecuación y tenemos esta ecuación x al cuadrado más 3x menos 88 igual a 0 ya lo tenemos escrito como una ecuación cuadrática ya con esta misma ecuación habíamos trabajado anteriormente y habíamos encontrado que un valor que satisface esta ecuación es el valor de 8 si yo sustituyo 8 en la ecuación original pongo 8 al cuadrado más 3 por 8 sustituyo esta x también menos 88 eso me va a dar un valor de 64 más 24 menos 88 eso es igual a 0 por lo tanto vemos como se cumple la igualdad 0 es igual a 0 y esto es verdadero pero como estamos hablando de una ecuación ecuación cuadrática también vamos a encontrar más valores o sea vamos a tener dos valores que satisfagan nuestra ecuación para este caso otro valor que satisface mi ecuación sería el valor de menos 11 vemos como si sustituyo menos 11 por las x de la ecuación me va a quedar menos 11 al cuadrado eso es igual a 121 más 3 por menos 11 que es igual a menos 33 menos 88 y esto a realizar esta operación me da igual a 0 por lo tanto he encontrado otro valor que también satisface mi ecuación cuando estamos hablando de ecuaciones de segundo grado siempre vamos a tener dos valores por lo tanto estos valores que satisfacen lo que es la ecuación nosotros lo vamos a llamar solución a esta o sea los valores de 8 y menos 11 son soluciones a esta ecuación por definición vamos a decir que la solución de una ecuación cuadrática es el conjunto de valores de la incógnita que satisface a la ecuación y que resolver una ecuación cuadrática no es más que encontrar la solución a la misma con esto hemos finalizado por hoy hemos definido lo que es una ecuación cuadrática o de segundo grado y a resolver ecuaciones cuadráticas sustituyendo valores muchísimas gracias